hola y bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy pili hernández la brujilliza mayor y en esta ocasión te voy a enseñar cómo utilizar el pattern keeper es una es un descubrimiento nuevo para mí ok así que entre ustedes y yo vamos a ir viendo qué es lo que nos tiene este programa a lo que lo he usado me ha gustado bastante se me hace muy práctico y todo este nada más tienes que tener en cuenta que no todos los gráficos los lee entonces pues bueno lo primero que vas a hacer es irte a tu distribuidora de aplicaciones este en este caso para mí es play store vas a entrar ahí y vas a buscar el programa que es este yo ya lo tengo instalado entonces por eso nada más me dice abrir tú lo vas a instalar vas a esperar a que hasta que se instale y una vez que lo tengas pues ahora sí lo vas a poder utilizar aquí está así es como se ve si te fijas dice que es de prueba porque pues no lo he comprado aquí tengo el primero el que dice el del sombrerito este lo descargó lo puse aquí para ver cómo es que se manejaba y cómo este que era lo que me iba a pedir y todo y el de abajo el que dice mister gringo pues es el del español que estoy haciendo el de les pone la verdad es que hasta este momento no sé ni cómo se diga pero bueno lo que vas a hacer es darle aquí donde está el más y te va a decir esto que si lo quieres abrir en archivo pdf o con cámara que esto es experimental puede ser que no no esté como que no lo agarre bien pero igual pues tú lo puedes probar yo aquí voy a poner archivo pdf para que para que lo veas y automáticamente te va a abrir este drive para que de ahí puedas agarrar el gráfico yo aquí tengo estos la verdad es que a ver vamos a ver este que hice punto de cruz vamos a agarrar este el 2020 pandemic luego lo voy a seleccionar dejen que lo lo agarre ahí va dice que está leyendo las páginas y todo así es de que pues te tienes que esperar hay un poquitillo para que pueda leer todo lo lo del gráfico y pues así es como no lo va leyendo está leyendo las cuadrículas esto va a depender de cuánto se tarde de las páginas que tenga el gráfico que vas a poner lo que sí tienes que tener en cuenta es que los gráficos los los tienes que tener en el drive para que los puedas agarrar de ahí y este es más fácil haciendo en el google drive es más fácil ahí los tienes guardados y ya cuando los necesites de cualquier dispositivo los puedes abrir ya sea de tu tablet del celular de la computadora o de donde estés ahí se quedan guardados este para que los puedas utilizar entonces vamos a esperar para que siga leyendo el gráfico aquí dice que está este pedacito del gráfico tiene columnas y filas sombradas ligeramente que si es correcto o no aquí es como cuando están dos páginas y te marca en sombreado lo que es de la página anterior para que no te lo cuente en la página siguiente entonces yo aquí le voy a poner que sí la verdad es que ya no me acuerdo del gráfico dice qué tan grande es la superposición dice ahí de tres y tú le puedes cambiar o sea que si de tres líneas es la superposición yo le voy a poner que aceptar dice seleccione el tamaño correcto para este gráfico tenga en cuenta que los tamaños enumerados aquí son el tamaño del gráfico no el tamaño del área cocida y por lo tanto puede diferir un poco de lo que aparece en la portada exija el tam elija el tamaño más cercano si no coinciden exactamente los tamaños aquí se me hace raro porque en el de en el del spam no me pidió esto entonces le voy a dejar así igual este igual estaría bien que pues veas el gráfico que lo tengas este como se llama a la mano pudiera ser o que lo tengas abierto en otra paginita para que lo estés revisando dice ingresar el número de los hilos dice si no desea añadir colores para todos los símbolos ahora puede presionar opciones avanzadas y asignar un color gris plano para todo siempre puedes volver a añadir los colores entonces le voy a poner que aceptar aquí lo que está haciendo es verificando aquí no sé qué qué pasó a ver aquí está ya le vi acá dice simulación arriba y luego dice pdf aquí es lo que te digo necesitaríamos ver las medidas del gráfico bien para podérselos poner mira aquí están entonces qué es lo que vas a ir haciendo en cada uno de estos símbolos vas a ir poniendo los colores aunque te digo algo aquí estos colores los leyó mal nos está poniendo mal mira si ves ninguno de estos símbolos coincide a ver vamos a no sé la verdad que está pasando aquí en este por lo menos pero no sé si es por el tipo de gráfico no sé la verdad te voy a enseñar este en este le puse algunos colores no todos porque te digo que nada más estaba como ahí revisando y viendo a ver qué se iba a hacer pero el que sí pase bien fue este este es en el que estoy trabajando y ahorita es lo del span lo que he bordado hasta el momento si te fijas en el lateral izquierdo vienen las cruces que he cosido en el día no he cosido supuestamente ninguna aunque si ya tengo algunas suerte las vamos a marcar dice que en total llevo ocho mil 990 cruces bordadas y que son un total de 50 mil las cruces bordadas equivalen a un 17.98 por ciento de la labor este esto es cuando yo he escuchado en varios vídeos que te dicen los porcentajes y todo lo que llevan bordado entonces por aquí es como como se ve así es como se ve ahorita tengo seleccionada en la parte de arriba si te fijas trae una flechita una lupa y un marcador ahorita tengo seleccionado el este símbolo que son las cuatro flechitas que esto lo que hacen es que te puedas mover puedes hacer zoom puedes acercarte puedes alejarte puedes moverlo y todo el principio yo pensaba que la lupa de un lado era como para hacer zoom pero no ahorita te explico para qué es este el primero es para que te puedas mover durante todo el gráfico para que veas y así esto que ya está marcado que ya tiene el color del hilo es lo que yo ya tengo bordado esta línea discontinua en color naranja es en donde termina la hoja ahí lleva una hoja este es el otro folio el otro folio el otro folio y aquí al final tengo el otro folio si te fijas aquí al costado derecho trae este las puntadas 20 40 60 así y en la parte de abajo trae las puntadas en vertical nos en digo en horizontal lo ancho del gráfico si te fijas 180 y así así se va y lo puedes ir moviendo esto de aquí es el centro de la labor si te fijas que se ponen las flechitas en color rojo tanto arriba como abajo y en los laterales entonces ese puntito rojo es el centro de la labor por si a ti te gusta iniciar por el centro entonces nada más sería cuestión de que hicieras un zoom para que el simbolito se te se te haga más fácil de ver y bueno yo al principio no sabía cómo marcar o cómo buscar los hilos entonces yo lo que hacía era seleccionar en la parte de abajo donde trae el símbolo y el color yo seleccionaba ahí y aquí te aparecen todos los colores que vas a utilizar aquí están por numeración si te fijas dice 1 2 3 y las flechitas entonces ahí están acomodados por la numeración de los colores desde el menor hasta el mayor en la parte derecha trae las puntadas que vas a dar de cada uno de los colores del 152 me quedan por dar 100 este 36 cruces del 154 me faltan 3016 del 159 ya nada más me queda una puntada que está en el infinito y más allá la voy a seleccionar eso era lo que yo hacía me metía y buscaba de ahí y ve la puntadita esa la única que me falta está aquí y te digas es el simbolito y ahí lo marca en color azul entonces les digo que yo no estaba muy familiarizada entonces yo de aquí me metía y decía quiero bordar tal color o así lo que puedes hacer también es a un ladito seleccionarlo para que te ponga de menor a mayor cuántas puntadas te faltan de esos colores mira a mí ya nada más de estos me faltan 235 y así y hasta el final te pone del que ocupas más colores este es el 939 todavía me falta andar 13 mil 884 cruces y eso que ya he bordado bastante con ese color así es de que pues bueno ya tú decides aquí en este si lo quieres por las puntadas o por el número del color entonces me voy a salir ahí está lo que yo no sabía porque luego decía hay pues de qué color voy a abordar pues no no estoy viendo el gráfico lo que yo no sabía era que la lupa que está en la parte de arriba no era para este hacer zoom in y zoom out o sea alejar y acercar entonces lo que haces es seleccionar la lupa seleccionar uno de los este símbolos y si te fijas en la parte de abajo ya te aparece qué colores y cuántas puntadas vas a dar entonces voy a hacerlo más pequeñito voy a marcar las puntadas que ya di este seleccionas puedes seleccionar la lupa o directamente el marcador entonces voy a seleccionar el marcador está ya seleccionado el 612 que son las puntadas que acabo de dar y las voy a seleccionar aquí lo único que es ir haciendo es seleccionar seleccionar todas las puntadas estas que ya has dado no te preocupes si ves ahí a un lado hay otro símbolo de otro color no te preocupes no lo marca porque el que tienes seleccionado es el 612 que corresponde a esta simbología entonces eso es lo que voy a hacer si te fijas yo aquí seleccione puntadas que aún no he dado estas tres de aquí entonces lo que hago es con el mismo marcador las vuelvo a marcar otra vez y se deselecciona entonces una vez que digas allá son todas las puntadas que di ya nada más aquí abajito donde está la flechita en azul la palomita en azul le das clic y te las marca como ya la como que ya las hiciste o sea que yo ya borde todas esas puntadas qué pasa este dices ay no seleccione estas que aún no he bordado yo voy a seleccionar estas las vuelves a seleccionar y si te fijas abajo en lugar de poner una flechita en azul ahora lo que pone es una ramita en azul entonces le picas ahí y lo que hace es deseleccionar las yo las voy a volver a seleccionar porque pues ya las borde y listo qué es lo que pasa también que dices ay no eso no es lo que yo borde entonces lo que haces puedes ponerle en borrar y te deselecciona lo que acabas de seleccionar entonces los voy a volver a seleccionar y le voy a poner palomita en azul que ya los borde si te fijas en el lado izquierdo ya dice que bordado el día de hoy 152 cruces entonces ahora también borde estas de aquí de este color las voy a marcar con mi marcador citó si te fijas no selecciona ya ningún otro color por más que yo le dé no selecciona más que el símbolo este que corresponde al color 300 entonces digo ay pues ya seleccioné estas de aquí pero necesito moverme para otro lado si lo haces aquí no te deja mover si yo aquí le estoy moviendo al celular y no no deja arrastrar entonces lo que necesitas hacer lo que necesitas hacer es seleccionar las flechitas y para que te deje mover entonces lo único que voy a hacer ya es con el marcador regresarme y seleccionar estas tres puntadas que me quedaron y le voy a poner en la flechita de abajo si te fijas entonces seleccionó otra vez el que para que me deje mover el gráfico y estas son las puntadas que yo este borde si te fijas aquí es en donde están las puntadas ya así y listo así es como como quedan este y bueno que otra opción tienes la quien el donde esté el engrane tienes todos los este cómo se llaman los a cómo se llaman es que lo estoy leyendo en inglés para que tú puedas este personalizar le puedes poner aquí donde dice general dice tema obscuro claro le voy a poner obscuro para que veas qué es lo que pasa me voy a regresar en la flechita hacia atrás y así es como se vería en obscuro si te fijas cambia todo lo de alrededor yo en lo personal le deje el tema claro que soy más team o tema obscuro pero en este se ve mucho mejor así dice puntos terminados usar colores traslúcidos en las puntadas este para que se vea ligeramente lo vamos a encender me voy a regresar qué es lo que pasa que deja el símbolo traslúcido de lo que ya has bordado si te fijas ahorita como lo tenía se veía el color ya sólido este en un principio yo así se lo dejé pero la verdad es que me me confundía entonces se lo lo quité le voy a poner este usar un color plano dice usar un color plano por defecto se muestran los puntos terminados en el color del hilo seleccione este para usar el color simple de su selección ahí dice que gris lo puede seleccionar le voy a poner rojo y le voy a poner seleccionar me voy a regresar y si te fijas marca todo lo que ya está abordado en color rojo no marca los colores como los este como el color del hilo entonces me voy a regresar y lo voy a apagar ahora dice destacados buscar color este yo le seleccione este en color azulito pero lo puedes cambiar todo el color que tú quieras le voy a poner otra vez rojo para que se vea seleccionar me voy a regresar y si te fijas selecciona en color rojo el hilo lo que tú has puesto aquí en la lupa dejen cambiar lo que te fijas así lo va seleccionando en color rojo ahí tú puedes escoger el color que tú quieras yo lo voy a regresar al azul creo que era este dice show los highlights lo voy a apagar vamos a ver qué es qué hace pues no no está haciendo nada ay me salí perdón lo voy a volver a es que lo pagamos dice parquear el color aquí tú le puedes seleccionar qué color quieres para cuando haces el parking de los colores color de selección este se pone en morado lo voy a poner en rojo déjame regreso y deja hacer un sumo para que tú lo veas aquí está voy a seleccionar este este el moradito es el que hace de la selección lo voy a borrar porque luego me voy a volver a equivocar estos son todos los settings que tú que tú tienes que hacer dice mostrar saltos de página lo puedes quitar o dejar para que sepas hasta dónde se termina un folio el color naranja es el que ya te enseñé que es la línea punteada dice que si se muestra el centro de la labor también este que si te muestra cada 10 el como se llama cada 10 este puntadas para hacer las líneas y que si te muestra el aquí abajo dice que si te muestra tu tu proceso diario y que si te muestra el proceso total así es como se ve y así es como yo lo tengo hasta ahorita y este aquí yo me acabo de fijar que tengo un símbolo con un mismo color y como apenas me di cuenta voy a ver si me deja cambiarlo porque ahí me marca que es como rojo y no el que el verdadero color es este como verde citó no y aquí no me va a dejar cambiar a ver eso que ay no eso es lo malo ahí yo me equivoqué alguien si sabe alguien como cambiarle aquí el color porque si te fijas tengo dos veces el 300 y no en realidad este símbolo que tengo marcado es el 640 y no ya no me deja a ver no estoy aquí como presionando y y no no ya no me va a dejar a ver aquí a ver qué es lo que pasa les digo que nada más nos acomodo eso es todo lo que tienes que tener mucho cuidado y es que para mí este se me parecían los los símbolos y yo creo que eso fue lo que me pasó entonces si te toca a ti poner los números de los colores tienes que tener mucho cuidado en que el símbolo corresponda al color y no me di cuenta hasta ahorita que lo seleccione y se marcó en rojo si te fijas y en realidad ese color es un color como grises y todo verdoso así y pues ahora iba a marcar en color rojo ahora lo que tengo que hacer es que cada que seleccione ese ese símbolo voy a tener que voltear a ver mi este como se llama mi carta de color pero a papel para poder este agarrar el color que es lo bueno es que si agarro yo el ese color en rojizo pues obviamente no iba a coincidir y me iba a ir a fijar en el en el gráfico entonces pues bueno como te puedes dar cuenta aún aún hay cosas que no les sé pero éste éstas que ya aprendí pues se me hacen más fácil de utilizar y bueno así es como llevo el día de hoy alcancé mira aquí voy a quitar esa puntada porque esa no labor de la voy a seleccionar y la voy a quitar ahí está este y pues bueno muchas gracias que me has acompañado este es mi proceso mi progreso que llevo el día de hoy he bordado 161 puntadas voy a ver si me quedo bordando un poquitillo más y pues bueno espero que te haya gustado espero que te sirva si tienes la oportunidad de bordar este con este programa pues te lo recomiendo bastante para que te des una idea también y pues para que puedas ver este el proceso que tienes recuerda que el gráfico tiene que ser original para que lo pueda leer si es un pdf pero el pdf es un este escaneo de alguna hoja pues no lo va a poder leer y desde un primer momento te va a lanzar una una como notificación diciéndote que no se puede leer ok espero que te haya ayudado que te haya servido espero que lo veas bien y pues muchísimas gracias por ver el vídeo espero te digo que se haya sido entretenido y que me hayas entendido si si tú que ya llevas más tiempo utilizando este programa si sabes cómo le puedo quitar este o cambiar el número del color a este que ya tengo pues me lo dejas aquí en la cajita de comentarios por favor y si ya no se puede pues igual dime para ya no estarle acá moviendo porque luego capaz y lo borro y le pasa algo este y bueno pues yo me despido soy pili hernández la brujilliza mayor no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajo muchísimas gracias por acompañarme a abordar esta labor y nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo bye